de las madres a todas las personas que celebran hoy 10 de mayo. Vamos a ver también una máxima temperatura de 93 grados por ahí de las 4 de la tarde, pero vamos a ver cómo pintan las temperaturas para el resto de la semana. Ya por fin estamos viendo esa probabilidad de precipitación en nuestra ciudad para el jueves. A partir de la 1 de la tarde tenemos 30% precipitación, un día parcialmente nublado, máxima temperatura de 88 grados. Para lo que es el fin de semana, el viernes y el sábado, también estamos viendo 20% precipitación, máxima temperatura de 86 y mínima de 68 para el sábado. Y síguenos escribiendo por Facebook en facebook.com diagonal breves AM. Ya sabe que siempre estamos al pendiente de todas sus ideas, comentarios y sugerencias. Nos vemos mañana en punto de las 6 24 de la mañana por breves AM. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!